Vamos a platicar con Cristóbal Thompson, el director de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Darío. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en tu programa y un saludo a toda la gente que nos escucha. Yo no sé si por ser un poquito cautos, se sigue manejando esta fecha de 12 a 18 meses para poder tener una vacuna anticoronavirus. Eso lo venimos escuchando desde marzo, desde abril, que inició lo más crudo de esta pandemia, pero tres meses después seguimos escuchando de 12 a 18 meses. Aunque por otro lado también hemos sabido de algunos laboratorios que hablan de que incluso por ahí de octubre, este mismo año pudiera tener algo disponible. ¿Qué es lo que está pasando con el manejo de las fechas y sobre todo lo que en materia de investigación se está haciendo al respecto? Gracias, Darío. Número uno, déjame decirte que desde la última vez que hablamos en abril ha habido avances importantes. Hoy hay 142 vacunas en desarrollo y tres de ellas en alguna etapa de evaluación clínica. Estos son buenas noticias. Si hemos hablado de año, año y medio, estamos esperando probablemente segundo trimestre del año que viene que ya podamos traer una vacuna. Hay algunos estudios prometedores que pudieran estar antes, pero hay que ser cuidadosos, ya que tienen que pasar por procesos rigurosos de evaluación clínica, no solo en su eficacia, sino en su seguridad. Pero lo bueno es que todo el sector está trabajando unido, compartiendo información y esto ha acelerado tiempos porque una vacuna en general lleva 10 años. Por otro lado, en la parte de estudios, también se está investigando en medicamentos que ya están en el mercado, que pudieran, y soy muy cuidadoso, es decir, pudieran generar algún efecto de mitigación del impacto del COVID-19. Hay más de 2.000 estudios a nivel global, 33 de ellos en México. Entonces, se está trabajando muy fuerte y esperemos primero tener algunos tratamientos en los siguientes 3 o 6 meses. Ya hay algunos que están avanzando y mostrando algún impacto y que podamos tener la vacuna en año y medio para poder vacunar a todo el mundo a nivel global. Y ese es uno de los retos, pero hay más retos. El segundo es el tema de la fabricación. Claramente se requerirán 10.000, 12.000 millones de dosis a nivel global. Hoy las plantas pudieran producir la mitad de eso y ya se aprobó y todos los líderes de las compañías farmacéuticas han anunciado que están trabajando en ampliar las capacidades de producción a nivel global. Desde ahora, aún sin saber si hay una vacuna, para estar listos con la vacuna para poder producir a escala. Y el tercer punto, que también es importante y es un reto, es el tema regulatorio a nivel global, que todas las entidades regulatorias puedan con seriedad aprobar la vacuna. Debo reconocer y estoy seguro que eso va a ser el caso en México. Aunque en el tema de innovación no nos hemos caracterizado por aprobar con velocidad la innovación. Y te doy el dato, hay más de 51 moléculas pendientes de aprobación por COFEPRIS, 42 de ellas ya aprobadas por otras entidades a nivel global. Entonces esperemos que con todos los procesos que está COFEPRIS implementando se puedan acelerar todos los mecanismos para que la vacuna esté lista ni bien esté disponible, al igual que el resto de las moléculas. A ver, por partes, ¿cuál es la diferencia entre una vacuna que mitigue y otra que sea la cura? Porque estamos hablando de dos tipos de dosis, de dos tipos de, pues sí, vacunas, ¿no? En el caso de vacunas es para curar y para inmunizar a la población, eso es un caso. Y como te digo, hay tres en evaluación clínica, en alguna etapa de evaluación clínica. Todos los demás estudios, los mil estudios a nivel global son de tratamientos, de medicamentos que ya existen en el mercado, indicados para otro padecimiento que pudieran por la experiencia tener impacto de mitigar COVID. Así que tratamientos es una cosa y las vacunas es otra. O sea, las vacunas son para impedir que te contagien, ¿verdad? Exactamente. Y los tratamientos es para mitigar los efectos de COVID-19. Cuando ya lo adquieras en el caso hipotético. Sí, con medicamentos, correcto. Ahora, me decías que son varios tratamientos los que simultáneamente se están investigando. Lo más seguro es que en la medida en que se vayan cumpliendo los ciclos y se comprueben su eficacia, tengamos en el mercado diferentes tratamientos a partir de diferentes moléculas. Sí, y estas son moléculas que ya existen. No son moléculas nuevas, sino que ya existen para tratar algún otro tipo de padecimiento. Y si esas moléculas en los estudios clínicos que se están llevando demuestran que son eficaces y seguros en atender a estos pacientes que están en alguna etapa de su padecimiento con COVID-19, y se demuestra claramente en investigación clínica, seguramente esos medicamentos serán aprobados en nuevas indicaciones para aquellos pacientes que lo requieran. Atendiendo al conocimiento y al avance de la medicina, ¿es lo que sería más factible de tener con mayor velocidad un tratamiento o una vacuna contra el COVID-19? Como estos tratamientos ya están en el mercado, seguramente los estudios indicarán que habrá tratamientos para pacientes con COVID-19 para mitigar efectos. Eso seguramente vamos a tener novedades en los siguientes tres o seis meses. Eso va a ir primero y la vacuna llegará aproximadamente en el segundo trimestre, a partir del segundo trimestre del año que viene. Evidentemente, para la gente lo que más le preocupa es no contagiarse, entonces la mayor expectación y el mayor interés estaría precisamente en la vacuna, que es la que dices que llegaría a entrar ya en 2021, en el primer trimestre de 2021. Es correcto. Y justamente se ha hecho una alianza entre compañías farmacéuticas, gobiernos, organizaciones no civiles, fundaciones a nivel global, para trabajar todos alineados, porque al final del día, para salir de esta pandemia, necesitaremos inmunizarnos con una vacuna a todos. Ahora, rápidamente, Cristóbal, tú bien decías, una cosa es tener el tratamiento en la vacuna y la otra es el acceso a la misma. En países como México, ¿qué tan veloz puede ser el tener acceso, ya sea al tratamiento o a la vacuna? Yo espero que una vez que esté la vacuna, la autoría va a tomar todas las decisiones, tal cual ha comprometido con todo lo que tenga que ver con COVID-19, y ahí estamos trabajando muy cerca. Ahora, en el resto de enfermedades, porque no hay que olvidarse que mientras hay pacientes en COVID-19, hay un montón de pacientes en tratamientos de cáncer, tratamientos de diabetes, y ahí hay varias moléculas que llevan como un año ahí sin avances, y esperamos que la autoridad esté dando resolución a esos nuevos medicamentos, para que esos medicamentos eventualmente, si después cumplen con todas las características y todos los procesos que requiere la autoridad, puedan ser aprobados y que los pacientes también tengan acceso a esos tratamientos, que pueden ser para todas las enfermedades no transmisibles que sufre la población, tanto en México como en el mundo. Me detengo un paso antes, antes de entrar a la tubería burocrática de la COFEPRIS y del gobierno mexicano. En el momento en que un laboratorio pudiera tener, ya sea el tratamiento o la vacuna, ¿qué tan rápido sería la posibilidad de que un país como México pudiera tener acceso a ella? No sé, laboratorios, empresas privadas, porque evidentemente todo el planeta va a querer tener entrada sobre ese tratamiento o esa vacuna. Como dices, va a haber una demanda global. Lo que esperamos es que la Organización Mundial de la Salud, y lo ha dicho claramente, defina algún tipo de protocolo de cómo va a ser la distribución a nivel global. No se ha comentado, pero me puedo imaginar que habrá que inmunizar primero a todo el personal de salud a nivel global, porque son los que están enfrente y trabajando con los pacientes. Después de eso habrá que ver las poblaciones a riesgo, adultos arriba de 60 años, y aquellos que tengan diabetes y hipertensión, que claramente son factores de riesgo mucho mayor, tendrán que ser prioritarios. Habrá que generar ese protocolo global para que todo el mundo al final se pueda inmunizar, pero etapas por etapas. Bien, pues Cristóbal Thompson, director de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Adelio. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, muchas gracias.